Bueno, Fernando, estamos en el Centro de Educación Física número 44, con una jornada relevante, con una cantidad de profesores muy importantes. Contanos acerca de las características que tiene esta acción. ¿Cómo te va? Un gusto. Buen día. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presencia. Bueno, hoy la verdad que en el CEF estamos realizando una capacitación en Hamburg, gracias, indudablemente, al apoyo de la Dirección Provincial de Educación Física, con Adrián Alurralde, que es el Director Provincial, el apoyo de nuestro supervisor, en este caso Maximiliano Lidri, de nuestro circuito A. Y bueno, la capacitación se abrió a los profes de Educación Física, una capacitación en Hamburg apuntada a lo escolar, desde nivel primario a secundario. Bueno, hemos tenido una concurrencia que superó nuestras expectativas, porque fue planteada en un inicio como algo local, y después se abrió al resto de las comunidades. Acá tenemos gente de Galvez, de Santo Tomé, de Fran, San Jerónimo Norte, San Jerónimo del Sauce, de Zapereira, Santa Clara, San Mariano, bueno, San Carlos Centro, si me olvido de algunos disculpas del caso, pero estamos en 90 inscriptos. Y bueno, la jornada apunta justamente a lo que te dije, una capacitación en deporte Hamburg a nivel escolar. Bien, ¿por qué Hamburg puntualmente? ¿Cómo le va a un gusto? Un gusto. Bueno, en esta oportunidad estamos interviniendo en esta disciplina, vemos muchas bondades en esta disciplina, que es una actividad que se desarrolla como equipo, y un deporte de conjunto, por eso tiene un valor muy importante, y sabemos que en el desarrollo, por motor y todas las habilidades que desarrolla esta disciplina, es muy importante llevarla adelante desde el nivel escolar, desde lo que es el planteo, desde una iniciación deportiva, hasta llegar al deporte más convencional. ¿Tiene un crecimiento sostenido en la disciplina? Sí, estamos trabajando y tratando de apuntalar a todas las federaciones y asociaciones deportivas, en este caso la Federación y la Asociación Santa Fecina de Hamburg también, tratando de que la parte escolar y el desarrollo a través de la educación física esté presente esta disciplina para poder formar y tener futuro deportista. es un verdadero semillero, y bueno, las escuelas, en este caso el CED y todos los ámbitos donde se desarrolla esta iniciación deportiva, es muy importante llevar adelante todo este tipo de formaciones y capacitaciones a los profesores para que lo puedan trasladar a sus alumnos.